y hoy es un vídeo y hoy está bien y ahorita quiero que miren algo a mí me hicieron un dibujo de goku a mí mucho a mí me gusta mucho dragon ball acá le voy a dejar el dibujo en la pantalla ya y el que lo hizo se llama helio el dios así tiene todo el crédito para él muy buen dibujo para mí 10 de 10 y ahorita vamos a hacer una partida de free fire porque a jugar pues vamos a ganar vamos a ganar estoy un poco enfermo pero es que estoy un poco enfermito pero siempre puedo hablar un poquito listo ya gané bro vamos a ver vamos por aquí vamos por la partida donde caemos vamos a ver ahorita hago una pequeña cosa que es que se suscriban al canal de un amigo es un buen youtuber se llama Luis Alonso Escalón así se llama suscribanse tiene 44 y le faltan 6 suscriptores y si ponen en los comentarios que viene de parte de mi sería excelente y y y y y y y Es muy arriesgoso Ahí, para abajo Vamos Vamos a caer Ya caímos Vale porra Pensaba que era una cosita Pero aquí hay cositas Uy, ¿quién dice que aquí no hay arriesgoso? Otra vez lo mismo Por si es fácil Vamos a ganar esta partida Y voy a cortar partes Porque va a ser muy aburrido Entonces ya lo vamos a venir Ya vamos y sigamos Ya estamos aquí otra vez Uy, acá hay un botiquín Solo es que para que no se aburran bien el video Porque es muy fácil o aburrirse con estos videos Entonces, otra vez otro corte y regresamos Y acá estamos Acá tengo Un lanzapapotas Para matar Así De fácil Estoy looteando ahorita esta casita A ver A ver Me parece que me pueden matar Y miren que escojo muchas armas buenas Que no sé tanto de este juego No soy un pro player Pro de todos Entonces relájense Y si me hacen bullying Pues me hicieron ¿Qué quieren que haga? Pero no me importa Porque el arroz chino Es arroz chino Se me dio hambre Uy, me quité miedo Quedan 16 vivos Vamos Vamos a ganar esta parte Es que raro Es que aquí está muy silenciado No hay tantas personas aquí A ver En un enfrentamiento Voy a seguir Otro corte por fin ¿Por qué no se aburra? Si estoy peleando con alguien Lo pongo rapidísimo Qué bella vista Hay de aquí Muy bella vista Para meter un francazo En la Un hep-chat Hep-chat Todavía no he encontrado a nadie Que tarde en buscar uno Quedándose vivo Si no he matado a ninguno Y yo nunca me escondo Yo no soy campero Yo siempre busco Al enemigo Al revés El enemigo me busca a mí Y yo lo mato Otro cortito por fin No, mejor no Pa' que pide Que no Que no he encontrado a nadie Sería mejor dicho 10 Porque sin contar conmigo Sería 10 Y voy a hacer unos saluditos Al final del video Entonces Entonces Ahora quedan nueve Y me mataron Me metieron unos bombazos Y ya me dejaron Mungol Por eso Por eso Tienen que suscribirse Para que cada día sean Mejor wey Así de facilito Vaya no sean malitos A ver que se haga haciendo aquí wey Y que espero que les haya gustado este video Dejen su like y suscríbanse por favor Que los necesito mucho Cada uno de ustedes Es mi familia Entonces dejen su like Suscríbanse, activen la campanita Y adiós Pero antes Me ha salido al que me Dio ese dibujazo Elio Y adiós